Esta gran muralla de roca fue mural de pinturas rupestres. No es un sitio donde se pueda dormir todos los días, vamos a vivir un día gaucho. Continuamos recorriendo territorio argentino, en esta ocasión dirigiéndonos hacia el sur. Nos encontramos ya en tierras patagónicas, provincia de Chubut. Ayer aterrizamos en Esquel, una pequeña localidad, más bien que ciudad, diría pueblo, unas 40.000 habitantes, y a un paraje completamente salvaje, entre montañas. De hecho interesante que esa zona de Esquel y algún otro municipio alrededor fueron una colonia de galeses, de gente de Gales. Entonces se lleva mucho el té galés, también el tipo de vivienda es diferente. La verdad es que la mezcla de culturas que hay en Argentina es cuanto menos sorprendente e interesante, muchas de ellas europeas, ya lo sabéis. Me encuentro en el Parque de los Alerces, Parque Nacional de los Alerces, cerca de Chile, ya a unos 60 kilómetros de la frontera con Chile. Estamos en la Sierra Andina. Los Alerces son un árbol milenario. Pero os voy a explicar por qué me encuentro en el Parque de los Alerces y por qué estoy vestido de esta forma que estáis viendo. El ponchito, la boina, importante también, que no falte. Muchos recordaréis y estaréis pensando en estos momentos también en el reportaje que grabé con los Chagras. Esta cultura andina tan relacionada con los caballos que visten también con los ponchos, pero en Ecuador. Y si no la tenéis en la descripción, el caso. En ese momento hablaba de que los Chagras, en Ecuador, era el equivalente a los vaqueros en México, los Cowboys en Estados Unidos, los llaneros en Venezuela, en Colombia y los gauchos en Argentina. No solo en Argentina, también en Uruguay, en la Patagonia chilena, en Brasil. Ya os estáis dando cuenta, estoy en Argentina y ahora sí estoy grabando sobre los gauchos, la cultura gaucha. En el caso de los Chagras en Ecuador hicimos un rodeo. En esta ocasión vamos a hacer eso que no pudimos hacer con los Chagras y que me quedé con muchas ganas. Una gran travesía por las montañas. Nos encontramos en estos parajes desde ayer, casi al anochecer. Estos parajes fríos nos acogieron, estuvimos cocinando empanadas argentinas de carne, cocinadas también en grasa animal, con el estómago lleno y el corazón contento. Hemos estado durmiendo al calorcito de estos ranchos y a la mañana ensillando caballos junto a Matías, el gaucho que nos ha acogido, el gaucho que nos va a guiar por las montañas. Entonces ahora sí, quiero presentaros a Matías. Seguidme. Este es un establecimiento ganadero que fundó mi abuelo cuando llegó en la década del 30. Él venía de Chile, provenía de Chile y fue uno de los primeros pobladores que hubo en la zona, junto a la familia Tardón, a la familia Rosales, Coronado, Alarcón, todos inmigrantes chilenos que llegaron acá a esta parte del país donde no había absolutamente nada y acá empezaron a, como se dice, a ser patria. Les venía contando que vamos a hacer una travesía por estas montañas con los caballos, ahora presentamos también a los caballos, pero no es una travesía como si fuera un paseo, no vamos a ser parte de lo que es el día a día de un gaucho a nivel de que obviamente vivís la vida en el campo, completamente relacionada con el campo, tenéis que moveros también por las montañas con el ganado, también hay cacerías, entonces no es tanto como un paseo, sino introducirnos de llenos a un contacto pleno con la cultura gaucha, así que los caballos están ensillados y salimos ir un poquito, ¿verdad? Sí, sí, en un ratito salimos y vamos a vivir un día gaucho en la patagonia. ¿Te sigo? Vamos. Fijaos la belleza con la que voy a ir yo, se llama volcán, es el caballo que me va a acompañar, o más bien el caballo al que yo voy a acompañar durante estos días de travesía. Todo ese cordón de montaña que hay acá, se llama cordón situación, ese hace aproximadamente unos 6, 5 años, pasó un incendio que quemó aproximadamente más de 7.000 hectáreas de bosque nativo. Era espectacular y triste al mismo tiempo porque era bosque quemándose, pero por las noches se veía como la clásica postal de una ciudad durante la noche, así, se veía iluminado toda la montaña. Todas las personas que vivían al pie de la cordillera tuvieron que evacuarlas. Gracias por ver el video. Fijaos en esto que os voy a contar, esto que Matías nos va a enseñar, a mostrar, porque me parece espectacular Estamos bajo el alero El Chamán, esta gran roca donde nos encontrábamos antes Aquí abajo está mucho más protegido, es zona de protección para los locales de esta zona Porque veis que es una zona muy ventosa y aquí estamos al resguardo Esta gran muralla de roca es también mural o fue mural de pinturas rupestres Y las podemos encontrar por aquí, como esta, esta es una de las que mejor se aprecia, incluso hoy en día Imaginaos hace 4000 años, se ven claramente los dedos, yo así lo interpreto, vaya Imaginaos el hombre con su mano que deslizó por aquí para dejar estas pinturas Incluso que continúan por aquí abajo Si las pinturas rupestres que quedan hoy en día están en cuevas, muchas de ellas Es porque obviamente son las zonas más protegidas ante la lluvia, ante el viento Aquí lo mismo, las paredes que se internan hacia adentro son las que mejor conservan Fijaos esta pintura que es claramente un ojo, el contorno, la pupila, incluso con pestañas Bueno, esta es una zona donde antiguamente pasaban tribus recolectoras de cazadoras Que habitaron estos suelos previo a los tehuelches y mapuches Por lo que no se los tiene identificados como una tribu Porque las pinturas estas datan de más de 4000 años de antigüedad Las tribus que eran cazadoras se ubicaban en este lugar, hacían sus campamentos acá Y también utilizaban la altura de este alero para vigilar por donde estaban Las manadas de animales que cazaban ellos Recreando este hábito de estas antiguas culturas, de estas antiguas tribus de la zona Este va a ser nuestro campamento para poder comer Vamos a hacer un abrazo un poco lejos de las pinturas para no dañarlas, por supuesto Pero aquí al resguardo del fuerte viento que hay arriba Va a ser zona un poco de descanso y de comida, así que vamos allá No, 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 no Me da cosa decir que tenga que venir yo del País Vasco y que bueno Me tenga que enseñar un gaucho, pocas veces lo he hecho, eh Bueno, se dio, ¿no? Después de ese asado de unos mates ha tocado descansar un poquito Hemos dormido un ratito Eso es porque esta noche, esta noche va a tener mucha acción Pero luego lo vais a ver Por ahora hemos despertado y hemos visto Uno de los atardeceres más espectaculares de toda nuestra vida Mientras que recogíamos cantidad de leña Para aguantar toda la noche porque vamos a dormir aquí mismo Vamos a armar los recados para hacer una cama Como es costumbre del gaucho dormir en el recado Y bueno, lo vamos a hacer acá que seguramente los últimos que durmieron acá Fueron los aborígenes que venían acá Este lugar solamente acceden paleontólogos, arqueólogos y bueno, mi familia también Así que no es un sitio donde se pueda dormir todos los días Primero que todo, las hinchas las vamos a dejar a un lado, cerca, para que no se pierden Esta que es la montura, se llama cangalla, va a ser nuestra cabezada Los mandiles van a ser nuestros colchones junto con la sudadera Y el poncho para taparnos Así es la cama del gaucho Cama gaucha, fijaos en qué panorama, vaya noche que toca hoy Hace mucho tiempo ya la gente viene contando historias de apariciones De apariciones de personas desconocidas, de animales nunca vistos, de luces Y bueno, eso se lo adjudican por la historia que tiene este lugar, ¿no? Por el chamán que encontraron aquí Que bueno, el chamán era la persona más relacionada a lo espiritual de las tribus Y por eso se lo adjudica todo lo sobrenatural, se lo adjudican a este lugar La luz mala es una historia, es un mito que muchas personas la han visto Es una luz que anda por el campo sola, o sea, es una luz propia Y que según dicen, le dicen luz mala porque es un presagio Si te la encontrás es un presagio de mala suerte Ayer nos dividimos en dos equipos, en dos grupos Un par de nosotros nos quedamos aquí descansando, vigilando el fuego Y los caballos que durante toda la noche han estado pastando y descansando por el bosque de aquí de abajo Y otros cuatro nos fuimos de cacería Después de preparar unos cuantos mates para estar bien activos en torno a la una de la mañana Estuvimos durante bastantes horas, largos kilómetros En un terreno complicado, lleno de ramas No íbamos por los senderos, íbamos bosque a través Y volvimos reventados, lo que digo, horas más tarde, casi al amanecer Y con las manos vacías, es lo que tocó Íbamos en busca de jabalí, de jabalíes Están por estas tierras, por estas zonas Pero probablemente lo que pasó es que, bueno, Matías nos explicaba Aunque sea verano, lo normal es que estas sierras estén nevadas Y este año, incluso los últimos años, ha nevado muy, muy, muy poco Eso permite que los jabalíes y otros animales Pueden subir hacia arriba, hacia lo alto de las sierras Donde también están más seguros, incluso porque llega menos gente Y no hay nieve, así que se puede mover perfectamente Hay una razón realmente de que esto sea un parque nacional Y se pueda cazar jabalí, no haya ningún problema Y es que es una especie introducida, invasora en estas zonas Entonces no está protegida Aquí los gauchos Matías, por ejemplo, iba solo con un cuchillo Con los dos perros, Chicho y Morocho Que son los que rastrean, pero ayer ni siquiera encontraron Ningún tipo de rastro, en ningún momento Durante todas esas horas Entonces ellos hubiesen apretado el jabalí Y se lo hubiesen rematado en el cuchillo Pero, lo que digo, no hubo suerte Por suerte tenemos más reserva de comida para estos días Toca racionar, así que nos preparamos Con otros madrecitos para activarnos Y nos movemos ya ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy ha sido un día tremendo Me refiero al amanecer y haber podido hacer esa travesía hacia el lago Ese lago se llama Futalaufken Es en idioma mapuche y significa lago grande Veis que no se buscaron mucho, no se comieron mucho en la cabeza para el nombre Es un lago tremendo, aguas frescas Y ha sido uno de los baños más especiales Mínimo de lo que llevamos de año También, yendo hacia el lago Nos encontramos con pinturas, graffiti con spray De mapuches En señales, incluso en el propio asfalto De protesta ¿Sabéis? Y si no lo sabéis, ahora os cuento Vaya, son muy perseguidos Maniatados sociopolíticamente O sea, se les persigue por sus tierras A los mapuches, tanto en Argentina como en Chile Hay mucho, mucho, mucho racismo con estas dos etnias Que al final son antecesoras hasta en los propios países de Argentina y Chile Yo no lo vivo en mi país No hay culturas indígenas como tal En España no las hay Pero me da mucha pena Y no llego a entender cómo puede haber racismo hacia estas personas Cuando, bueno, ocurre en muchos países Racismo hacia los pueblos indígenas En fin, espero que la situación de los mapuches en ambos países Vaya mejorando Porque no es nada justo En este caso, de hecho, era porque un policía había matado a un mapuche En uno de estos ríos Aparentemente sin ningún motivo Es decir, por motivo de las tierras Entonces, me pongo a hablar en estos momentos para explicaros lo que ha ocurrido Lo que ha ocurrido es que el padre de Mati, de Matías Ha llamado Diciendo que teníamos que volver rápidamente con los caballos Por eso Hemos tenido que dejar la travesía que vamos a hacer Hacia aquellas cordilleras Hacia las cordilleras ya más altas que van hacia Chile Y vamos a dormir también por allí, por las cordilleras Hemos tenido que dejar la ruta y desviarnos para venir aquí A la casa de la familia Cárdenas ¿Por qué se ha dado de esta forma? Porque, bueno, esto no son paseos turísticos Esto no es una empresa de caballos Hemos venido a un asentamiento ganadero Estamos con los caballos de la familia ganadera Lo que había ocurrido es que En unas fincas a 70-80 kilómetros Se han escapado unas vacas Y rápidamente han tenido que coger los caballos Para ir a buscarlas, a recogerlas Antes de que el desastre, que la faena Sea todavía mayor Así que, obviamente, para no molestar Hemos venido rápidamente con los caballos Los hemos dejado para que puedan ir a trabajar Ahora toca el trabajo de todos los días Que es encerrar las ovejas Así pueden pasar la noche tranquila Y acá hay mucho zorro Zorro colorado Que es quizá el principal depredador de las ovejas La oveja es un animal que Que tiene muy poca defensa Es muy indefenso ante los depredadores Entonces, por eso Todos los días de todo el año Hay que encerrarlas por la tarde Y a la mañana temprano Largarlas para que puedan pastorear ¿Tenéis problemas con los pumas por aquí? Sí, sí, también Al estar cerca de la cordillera Más que nada en invierno El puma baja a las tierras bajas Y sí, por ahí pasa un puma hembra Y le enseña a cazar a sus cachorros Y dejan casi 20 animales muertos Por noche cuando baja Sí, es un animal que hace mucho daño El puma, lamentablemente Es un animal a cada autóctono Pero bueno, es un problema Con el que conviven los productores Esto me ha sorprendido bastante No lo había visto nunca Tampoco tengo mucha experiencia en el campo Pero me comentaba a Mati Que le encanta la sal a las ovejas No solo a las ovejas A los animales de campo A las vacas Es como dar un dulce a un niño Entonces sirve mucho para Amancharlas Para que se acostumbren a ti Y les da sal Siempre vuelven Porque no encuentran sal En ningún sitio en estos parajes Entonces siempre vuelven por la sal Sí, en campos donde la sal Está incorporada al suelo Vos le tirás una bolsa de sal Y ni siquiera la huele Se quedaron prendidos En el color del monte Ramal de los maitenes Porque tus ojos verdes Se quedaron prendidos Bueno, el color del monte Ramal de los maitenes Buenos días gente Ayer quedamos enamorados de este lago Futalaufken Lago grande para los mapuches Hemos decidido ponernos en contacto Con el intendente del parque nacional Para que nos ayude a explorarlo Recorriendo el lago Futalaufken Llegamos al estrecho de los monstruos Que lo une con el lago Kruger Que está detrás de mí La primera pregunta que hice ¿Por qué se llama esto el estrecho de los monstruos? Seguro que también nos lo hacéis vosotros Así que esto es por los enormes peces Que salen pescando en este estrecho Así que unos metros más Y entramos en el lago Kruger Los alersales son el bosque más antiguo del mundo Se han registrado alerses de más de 4.000 años Tenemos acá adentro uno de 2.600 Al cual se accede para visitarlo Pero también tenemos en otras zonas Hemos registrado digamos de 3.800 años Y acá en este parque existe el 36% De todos los alerses que existen Entre Argentina y Chile En este parque está el 36% de esa comunidad A mis espaldas Un lugar conocido como el naufragio de Frey Era el año 1889 Cuando en una expedición organizada Por el conocido Perito Moreno Ocurrió un naufragio en este lugar Era un río salvaje desconocido El objetivo de esta navegación De esta exploración Era delimitar la frontera Entre Argentina y el país vecino Chile Que como ya sabéis está cerquita A pocos kilómetros Ahora sí antes de concluir Quería hablaros un poquito más sobre los gauchos Cosas que me han parecido muy interesantes Y que aún no había mencionado Como son términos muy concretos Y no me quiero confundir en los mismos Voy a leer lo del móvil Donde tengo los apuntes Después de hacer ciertas investigaciones Quería hablaros un poco De la etimología Del origen de la palabra gaucho Esta es una opinión Que ha tomado fuerza Bastante fuerza en los últimos años Tanto la palabra guaso Como gaucho Tendría en raíz hispana En Andalucía más concretamente En el sur de España Donde la falta de gracia Se denomina guasa Cuando alguien es muy gracioso Es un guasón Y al campesino Que también habría sido El étimo de la palabra gaucho Se le denomina gacho La combinación de estas tres palabras Guasa, guasón y gacho Habría dado origen al término guaso Que en Chile es hombre de campo Y de ahí saldría después La palabra gaucho Igualmente tampoco me puedo despedir En este vídeo En este reportaje Sin hablaros Sin contaros Sobre la figura De la mujer del gaucho Imaginaos Mujeres Bajitas Pelo oscuro Trencitas En cada lado También ojos grandes Ojos oscuros Básicamente como otras culturas indígenas Andinas En Bolivia Perú En Ecuador también ¿No? Donde la presencia Es algo parecido Solo que en este caso Irían en caballo Ahora bien Como llevaban faldas No irían con una pierna En cada lado Como los hombres Sino que seguían el ritmo Como los hombres Pero las dos piernas A un lado del caballo Y así galopaban ellas Aquí en los apuntes Tengo también los términos Como se las conocía Como se las conoce A la mujer del gaucho Se la conoce como china Como huayna O como paisana Todos son términos Como podréis imaginar Provenientes de estas culturas Idiomas Y dialectos indígenas También se las relacionaba Con simpatía Con dulzura Y ya Perdonad que esto se alargue Un poquito más Pero tengo que contaros Esta historia Porque me ha parecido alucinante Hoy recorriendo rutas Por el lago Cerca del lago Hemos estado viendo Caminando entre una planta Muy parecida al bambú De hecho Es familia del bambú Estas plantas Viven durante 60 años Como ya digo Florecen Y mueren todas juntas después Tienen el mismo Ciclo vital Cuando esta flor Cae con la semilla Es alimento para las ratas Todo está lleno de comida Y por eso proliferan Miles y miles de ratas Todo esto Se llena de ratas Entonces ahora ya Antes de despedirnos He vuelto a tirar unas fotos Con la Polaroid Ya sabéis que cuando Encuentro culturas Que me interesan Personas con las que He sentido conexión Lo hago Así que voy a entregárselas Porque estaban reposando Están recién sacadas Y ya nos despedimos Vamos allá Un pequeño recuerdo Foto instantánea Están genial Están buenísimos No, muy buenas Muchas gracias Un gusto Gracias por todo Por favor Por este vídeo Voy a volver Porque me queda Ver los alerces Me queda la travesía Por el río Me queda ver Estas sierras llenas de nieve Y unas travesías Con los gauchos Así que de verdad Muchísimas gracias A vos Acá los estamos esperando A todos En la Patagonia En la tierra de gauchos Así que En la girasola Estamos para Para cualquier viajero Que quiera pasar A visitarnos Gracias Matías Gracias a la familia Cárdenas Y ahora sí Nos vemos Estamos bajando Hacia el sur Voy a llegar a Ushuaia Eso lo digo Desde ahí Comienzan los reportajes Directos de la Antártida Chao, chao Chao